¿Y la mamá qué le dice? ¿Ya está? ¿Y sabe qué le dice la mamá? Se está poniendo lejos Dice, ¿hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿Al bosque? ¿A qué? Al coger leña ¿Y qué le dice? ¿Cocorico? ¿Cocorico puede ir? Dice, ¿qué yo? Yo quiero ir al bosque a coger leña ¿No le dijo esa cocorico? ¿Qué le dijo cocorico? ¿Yo quiero ir al bosque? ¿A qué? A coger leña ¿Y qué le dijo su papá y su mamá? ¿Qué le dijo papá y mamá? ¿Que tuviera cuidado con quién? Con el gato pelado Que tuviera cuidado con gato pelado Que maúlla tres veces por cada Por cada ¿Y qué le dijo cocorico? ¿Qué le dijo cocorico? No me comas, no me comas No me comas, no me comas Me comas a mi mano ¿Qué le dijo cocorico? ¿Qué le dijo cocorico, Inés? ¿Qué tenía que hacer para que no se lo comiera? Caquita Caquita ¿Qué tenía que hacer? Cabinita ¿Un qué? Caquita ¿Qué tenía que hacer? Caquita ¿De qué? De que no pegue el bizcocho ¿De qué tenía que hacer el bizcocho? ¡Ay, qué tira! ¡Abra, cocorico! ¿Y le tenía que dar a cocorico un trozo de bizcocho de chocolate? A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí ¿Qué le dijo cocorico a su papá y a su mamá? Quiero un bizcocho Choco ¿Con quién le dijo que se había encontrado? Un bizcocho ¿Con quién le dijo que se había encontrado? Con el gato pelado ¿Y qué le había dicho gato pelado? ¿Para que no se lo comiera? ¡Sí! ¿Qué tenía que hacer para que no se lo comiera? ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer el gato pelado para que el gato pelado no se lo comiera? ¿Qué tenía que hacer? ¿Mario? Me he enviado el bizcocho ¿Y qué pasó? ¿Quién se comió el bizcocho? ¿Quién se comió el bizcocho? ¿Y qué pasó? Bueno, que se lo comió todo ¿Y su mamá cómo se puso? Enpadada A ver la mamá ¿Dónde está la mamá? Enpadada ¿Qué le dijo la mamá? A ver, ¿qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo la mamá? Vamos a ir a casa, ¿tú quieres saber? ¿Tú quieres saber?